La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero informó que la distribución de agua potable en Acapulco se normalizará hasta después del 15 de octubre, fecha en la que se espera la conclusión de las obras en los acueductos Papagayo. Durante este periodo se llevarán a cabo tres suspensiones del servicio, cada una con una duración aproximada de una semana, con el fin de realizar revisiones y reparaciones en los acueductos Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec para mejorar el almacenamiento y distribución del agua en la ciudad. Los trabajos comenzaron la tarde del pasado martes, se están revisando fugas, empaques y otros componentes críticos para solucionar los problemas en la infraestructura. La primera etapa de las obras en la línea de Papagayo I tiene un avance del 48%, superando lo previsto en algunos tramos, lo cual podría permitir la finalización de las obras dentro del plazo establecido. Capaceg pidió paciencia a la población y destacó que el gobierno estatal está comprometido en mejorar estos servicios básicos, respetando las obligaciones que corresponden a los municipios, como en este caso Acapulco. Capaculco. 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 Capaculco.